Una vez vistos los resultados con el SPSS vamos a ver cómo se escribirían estos resultados. Diríamos que la edad y los resultados de la escala de Tineti están correlacionados entre sí de forma significativa con una R igual a menos 0,518 y una P menor 0,05. De forma opcional podríamos decir que la correlación es moderada y negativa y además podríamos también indicar el coeficiente de determinación. Diríamos que la variable riesgo de padecer caída se explica en un 26,8 por ciento por la edad. Entre paréntesis indicaríamos la R al cuadrado que es el 0,268. Hasta aquí la información sobre la herramienta correlación. Si quieren ampliar la información sobre el tema pueden visitar el blog a statistics.blogs.v.es. Muchas gracias.